Es importante conocer todos los cuidados sobre la parálisis facial de Bell. Como ya hemos platicado en otros videos, la parálisis facial de Bell es una parálisis de los músculos faciales parcial o total de una parte de la cara. Es por esto que te he preparado este video con los 5 cuidados más importantes que debes de tener en una parálisis facial de Bell. Ayúdame suscribiéndote a mi canal y regálame un like para poder seguir creando videos que mejoren tu salud. En este tipo de parálisis, el ojo llega a afectarse de tal manera que imposibilita el cierre total del ojo. Uno de los músculos que son afectados es el músculo orbicular. Este músculo se encarga del cierre palpebral. Es por esta razón que debes de tener mucho cuidado con el cuidado de tus ojos, como por ejemplo el usar gafas de sol. Esto te ayudará a protegerte de los rayos intensos del sol y también a evitar infecciones. También es muy importante que utilices una protección ocular durante la noche. Puedes utilizarlo con una gasa o con algún tipo de parche. Esto te ayudará a evitar que tu ojo se irrite y se reseque. Otro cuidado que debes de tener es una lubricación ocular. Puedes utilizar lágrimas artificiales. Esto ayudará para proteger también tu ojo. Es muy importante que visites a tu oftalmólogo para que puedas darte una indicación personalizada del uso correcto de las gotas o de algún medicamento que necesites para tus ojos. Recuerda el seguimiento médico y fisioterapéutico. Es muy importante que sigas todas las indicaciones de tu médico y fisioterapeuta para que puedas tener una pronta recuperación. La última recomendación que te dejo es el manejo de tu estrés. Es muy importante que realices diferentes técnicas como meditación, ejercicio, que ayudará a bajar tus niveles de estrés. También es muy importante que realices respiraciones específicas para bajar los niveles de estrés. Si no conoces alguna técnica, te dejo un video en la parte de arriba para que vayas a verlo y te ayude en este proceso de recuperación. Espero te haya gustado este video. Si tienes algún comentario, me lo puedes dejar en la parte de abajo. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Soy Laficio Sol Monreal y te veo en el siguiente video.